Muy buenas amigos, amigas, vamos a ver Aries para el día de hoy, lunes 10 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Si eres mujer, es un día en el que vas a encontrarte súper sensual, súper bella, un atractivo para los hombres increíble. Hoy tienes el guapo subido. Fenomenal. Si eres hombre, vas a encontrarte más sensible de lo normal, pero te vas a encontrar bien, ¿vale? Como diciendo, oye, qué corazoncito tengo, ¿vale? Pero especialmente para las mujeres, un día para lucirse. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, tienes que tener cuidado porque hay gente ahí que no le gusta que prosperes. Ojito, ¿vale? Tienes que ver a ver quién te está poniendo zancadillas, si la cosa no fluye, por qué es, por quién, ¿vale? Si eres jefe y tienes gente trabajando para ti, tienes que ver un poco la plantilla, ver dónde falla. Si trabajas para otro, enemigos dentro del trabajo, un poquito, un poquito ahí, ¿vale? Ojito. Por último, en cuanto al amor, mira, un día de abundancia, de felicidad, vamos, mucho amor vas a tener en el día de hoy. y